¡Técito a despertar! Las familias mexicanas hemos decidido salir a hablar. Hemos decidido hacer uso de la democracia de nuestro país. Salimos a decirles a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con las decisiones que toman. Es tu oportunidad de alzar la voz y unirse al Frente Nacional por la Familia este sábado 24 de septiembre en la Gran Marcha Nacional en la Ciudad de México. La cita es a las 12 del día en el Auditorio Nacional. Y ahí partiremos hacia el ángel de la independencia. Ven con tu familia vestidos de blanco. Es momento de unirnos en una sola voz, de celebrar, de reír, de cantar, de decir sí a la familia, sí al derecho de educar a nuestros hijos. El Frente Nacional por la Familia respeta la dignidad de toda persona, independientemente de sus creencias y preferencias sexuales. Pero no estamos de acuerdo con la imposición de la ideología de género. Por tus hijos, por nuestros hijos, ven a la Gran Marcha Nacional. Ya marchaste por tu estado, ahora marcha por tu país. Ya somos millones, solo nos faltas tú. Juntos hagamos historia.